Hay una buena parranda En casa doña Judith Y voy a bailar con Nelly Esta que me gusta a mí Arréglate pues negrita Vámonos a parrandear Y ponerte los calzados Más buenos para bailar Y ponerte los calzados Más buenos para bailar ¿Qué hubo pues negrita? Muévelo como tú sabes Y échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Mi vida Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo podrás mover Claro, mi Oye nomás como suena eso Jajajajaja Todo el que baila con Nelly Le pasa una cosa rara Que cuando baila pegado Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos qué hacer Ay, porque esa negra Nelly Si tiene algo pa' mover Ay, porque esa negra Nelly Si tiene algo pa' mover Yo hubo pues negrita Muévelo como tú sabes Échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Conmigo Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo podrás mover Todo el que baila con Nelly Le pasa una cosa rara Que cuando baila pegado Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos qué hacer Ay, porque esa negra Nelly Si tiene algo pa' mover Ay, porque esa negra Nelly Si tiene algo pa' mover Yo hubo pues negrita Muévelo como tú sabes Y échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Mi vida Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo podrás mover Y así suavecito Mejor lo podrás mover Mejor lo podrás mover